¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Antes de dar paso al vídeo, darle las gracias a Janibarra por esta donación. Hola Mewel, gracias por los vídeos, son buenísimos. Muchas gracias a ti, Majo, TQM, besos en el JojoPow. Donación para que el Mewel se compre una computadora ya que no se le trabe. Sí, a veces, no sé por qué me pega algunos latigazos, algunos gameplays. Lo siento chicos, no sé qué ocurre, la verdad, no sé cómo arreglarlo. Pero bueno, espero que no influya muchísimo. Así que nada, muchas gracias. Si queréis apoyar, como ha hecho Janibarra, o pedirme algo, comentarme algo, recordad que aquí, en la opción de gracias, podéis hacerlo sin ningún problema. Os dejo en el vídeo. ¿Estas azamis son para que planten mejor o cómo va la cosa? Yo creo que a veces el equipo todo le da. No sé si romperse las... El puto... Vuelta aquí y no me deja pasar. ¡No! ¡Mística, paleta! Opa, 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 opa... ¡No! ¡Wow! Por fin un gris bueno. ¡Buah, tío! Me ha cargado. Es lo que me falta, obvio. ¿Puede ver? No sé, la verdad no sé. Hala, que está en... ...de dinero. Esto es imposible, tío. Le fallo todo. Estoy hoy que no. Se podrá hacer aquí algún tipo de ángulo... ...haciendo escalerita. ...rollo... ...sabes, subiendo... ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ...haciendo escalerita. ¡Cabe de fuerza, ganó! ¡Best main! Está en dinero, creo, eh. ¿Me dio money? Sí, sí, sí. Ha muerto, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. ¡Joder, el Doc! No, es que yo creo que el Doc ya hace todo. ¿Pero es que va de cargado? No, es que no sé, tío. Es que aquí la gente juega muy bien. No se va a abrir la cali esa, tío. No. Pues aquí estaremos toda la ronda. Es que el Doc tiene 2.000 de DPI, tío. Este es el spot de los tapeos, eh. Viene alguno para acá, eh. Igual tenemos suerte hoy. Vamos a ver. Puta madre. Y pierdo el puto dron. Hey, Mikkel, ¿qué tal? Aupa, risa, dedo, corazón hacia arriba. Tono de piel claro. Manos saludando. Tono de piel claro. Por probar. Por probar. Joder, tío. No puedo, eh. Muchas gracias. Me han roto el armario. Me han roto el armario. Están rappel, ¿no? Molte fuerte, eh. Me van a enganchar aquí, yo creo. Es que el ICO es súper lento para esto. Joder, qué susto me ha dado, tío. Hay una puta cama ahí. Check camps, ¿ves? Nico, ¿eres tú? Chica de la cama. Sí, sí, no, no, no veo, no veo. Vankas, vankas. White, white esters, next. Mark, no tienes puntitos, tío. Smoke yendo a garaje. Muy buena, los fraggers. Por fin, eh. Equipo bueno, por fin. Madre mía. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Las perdí el otro día en una preview. Vale, se ha pillado ya el smoke. Voy para allá. El warden está agresivo, eh. Por la correa, entonces. Voy a dronear el garaje del todo y voy para allá. Vale, el tío... ¿Dónde? Este eres tú, ¿no? Espera. Eh, la rotación. No, tío. Tío, es que suerte tiene, tío. ¿Dónde? No, otra nota. Estaba en server, creo. Tiene que haber tirado Grims, que tonto soy. Sí, está rey. Está tirado. Está tirado. Está la puta. Dinero. Dinero. Yo te la patrocino. Después de ser un domingo los coches de choque. Todo eso está en el poti. ¿Qué más hace? A ver, no hay miras, pero bueno, algo rascaremos. Esto es un poco raro, ¿no? Porque sale la cámara rota, ¿no? Prefire, tío. Me ha dejado uno de vida, los gilipollas. Bueno, no sé para qué quito eso. Sí, habría que quitar los capcans. El 3 inside. Me puede el troleo. Ahí le ves, ¿no? No, no, Kite. ¿No, Nico? Lo acaba de romper. Kite, on your left, ass. Uff. Kite, dead. Es que esta parece que reforzarla. Es una cagada no reforzarla. Esa pared sin reforzar es que es literalmente el ángulo brutal. No, 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 no ¡Suscríbete!